de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los saluda María Elsa Viteri. Usted está en sintonía de 1190 AM en Radio, Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable y 318 en Univisa. Estamos en todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Galápagos, pero me voy a permitir también dar un saludo muy especial a Pasaje y a Playas, porque me saludaron muy efusivamente, no solamente a mí, sino a la programación del canal que les parece excelente. Así que un saludo muy especial no solamente a las Islas Galápagos, sino a estos dos lugares hermosos de nuestro país. Pero quiero recordarles que además nos pueden ver en tiempo real a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com. El presidente Correa anunció la decisión de poner a la iniciativa Yasuní-TT el fin y por lo tanto empezar la explotación del bloque. Esto lo argumenta en el sentido de que el mundo ha fallado al proyecto. Pero ¿por qué la comunidad internacional no apoyó el plan presentado? Para conversar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña el ingeniero ambientalista Sergio Rodríguez, gerente de Ipsomari, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros acompañándonos el día de hoy. La verdad es que hoy he recibido muy buenas noticias. Primero porque usted es hijo de una ex asuncionista, mejor dicho, de una asuncionista. Aquí no se deja asuncionista, lo cual tiene sus pros y sus contras. Me da mucha felicidad de verlo aquí sentado, ¿no? Pero también me hace sentir un poco vieja porque imagínese, ya todo un profesional y es de mi época, ¿no verdad? Pero muchísimas gracias por acompañarnos realmente. Muchas gracias por la invitación. Entrando en el tema del ITT, vamos a ver. Aquí yo creo que se mezclan una serie de criterios o de aspectos técnicos. Uno tiene que ver con el tema netamente ambientalista, ¿no? Un tema que yo creo que tiene tantas aristas que realmente solo los especialistas pueden darnos una idea efectiva de lo que va a pasar en el Yasuní y en el ITT. Yo antes le decía una cosa es el Yasuní y otra cosa es el ITT, porque desde mi perspectiva son los dos nombres que le dan las dos vertientes más importantes. Una, la ambientalista, que es la perspectiva de Yasuní, y otra, la ITT, que es la otra parte que para mí tiene mucho sentido, que es todo lo que tiene que ver con un análisis de orden económico, de orden del desarrollo, de lo que buscamos todos los ecuatorianos, y no solamente los ecuatorianos, sino cualquier sociedad que es su bienestar. Entonces, desde esta perspectiva realmente, ¿cuál es el verdadero, la verdadera encrucijada que tiene en este momento el país cuando hablamos de Yasuní y ITT? Bueno, como usted lo mencionó, el tema Yasuní es justamente la conservación de la biodiversidad existente en el área, ¿no? El desarrollo de esos pueblos, sin ningún tipo de afectación a estos, y por otra parte, la iniciativa ITT, que es el desarrollo del país a través de la explotación de un recurso natural. Si bien es cierto, el Ecuador es un país que tiene hasta cierto punto un grado de responsabilidad con el ambiente, su constitución parte de eso, pero también es un país que no puede tener su desarrollo. Así es. Entonces, es un país que tiene que explotar su recurso natural, pero tiene que ser de la mano con el tema ambiental, respetando las normas ambientales. Ahora, para mi parecer, uno de los por qué no se llevó a cabo la iniciativa es justamente porque parte del parque Yasuní está siendo explotado en la actualidad. Tenemos el bloque 17, el bloque 16, hace poco el bloque 31, y la parte del ITT es simplemente un nexo que está justamente al lado del bloque 31. Ya. Ya. Entonces, si usted vende una idea, una idea la cual indica no voy a explotar el petróleo de toda el área, está diciendo que no lo va a tocar en definitiva. Ya. Pero la comunidad internacional no lo puede creer porque ya existe una explotación dentro de esa área propiamente dicha. En el bloque pasado mencionábamos que traíamos aquí a esta conversación el tema de ciertos instrumentos que tienen que ver de orden, inclusive financiero, digamoslo así, que se maneja en todo esto, porque la pregunta está en este momento es realmente el planteamiento de nuestra oferta como país a nivel de Yasuní y ITT. Estuvo bien hecha, estuvo mal hecha, hay alternativas de recuperarla, ¿no? ¿Y por qué? Porque desde mi perspectiva, la duda, la duda que realmente surge es, vamos a ver, cuando uno intenta vender algo, primero tienes que saber a quién se lo estás vendiendo. Segundo, bueno, primero que nada, ¿qué es lo que estás vendiendo? Segundo, ¿a quién se lo vas a vender? Y cuando tú vendes algo tienes que establecer cuál es el instrumento sobre el cual estás vendiendo. Entonces, esos pequeños detalles, ¿no?, que tienen que ver con un lenguaje a nivel internacional o a nivel de con quién te estás relacionando, es el que había que apuntar. El Ecuador no estaba pidiendo nada, Dios. No estaba ni siquiera pidiendo una compensación. En realidad estaba vendiendo una opción. Desde esta perspectiva, vamos a ver, el planteamiento del Yasuní y ITT, ¿qué vende? ¿A quién tiene que vendérselo? ¿Y qué instrumentos, entonces, son las alternativas para venderlo? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, lo que puedo indicar es que el planteamiento inicialmente fue bueno, pero tenía su limitación. Nosotros no estamos pidiéndole un favor a la comunidad internacional. Nosotros estamos vendiéndole la idea de mantener o de mejorar una calidad de vida, de no aportar al calentamiento global, de tratar de minimizar todos los impactos ambientales posibles. ¿A quién se lo vendemos? Creo que por ahí va el error. Porque se lo estamos ofreciendo a países de primer orden, a países de un consumo extremadamente grande de este tipo de recursos. Entonces, si lo vemos en el tema económico, no es negocio para un país como Estados Unidos, como China, apoyar una iniciativa de conservación, cuando lo que ellos más necesitan es el recurso, el petróleo. Entonces, yo creo que nunca por nunca nos iban a apoyar con esta iniciativa. Más bien considero que un mecanismo en búsqueda de apoyo hubiera sido a las bases de esos pueblos. No al gobierno, sino a las universidades. ¿Por qué no visitamos las universidades, conversamos con los estudiantes, les damos a conocer cuál es el planteamiento como tal de la iniciativa? ¿Qué es lo que vamos a ganar? Y yo le apuesto, estoy seguro, que toda esa comunidad de jóvenes estudiantes van a empujar a que el gobierno aporte en la iniciativa de las universidades. Es que te lo preguntaba porque yo también tengo, yo comparto contigo, yo tengo una experiencia importante en términos de la venta de esquemas completamente, digamos, que de entrada podrían ser considerados fracasos, como el de la web externa. Y realmente el camino de entrada es más bien hacia lo que hoy nosotros le hemos puesto un nombre que se conoce internacionalmente, que es la participación ciudadana. Correcto. Es decir, a donde hay que ir a venderlo es a quienes se ven afectados realmente por el problema. Y en este caso es la comunidad internacional. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo, pero queda todavía un espacio ahí. Y es que la comunidad internacional puede ejercer presión, ¿sí? Pero, ¿cómo establecer esta presión a nivel de qué instrumentos? ¿Qué nivel de generación pudimos haber tenido en términos de inventar instrumentos o de los ya existentes en el mercado? Bueno, la afectación, si hablamos del tema de contaminación ambiental, la afectación va a ser sumamente alta. Estamos hablando de 400 mil millones de toneladas de CO2, ¿verdad? Lo cual va a generar un aporte al cambio climático. Ahora, yo creo que la iniciativa como tal tuvo que haber tenido algo más atractivo para estos países. Algún tema comercial, algo que convenza a esta comunidad de apoyar a la iniciativa. Si bien es cierto, como lo mencioné, es complicado que estos países aporten de primer orden, contribuyan con la iniciativa, pero como usted dice, quizás el enfoque hubiera sido distinto con los países más afectados, con los países del sur, porque todos conocemos que los países del norte son los generadores y que por las corrientes todo viene hacia el sur y nosotros somos los más afectados. Y que además los países del sur somos los que tenemos la posibilidad de parar y de frenar lo que causa el daño a nivel mundial. Correcto. Nosotros somos el pulmón. Exactamente, somos los únicos que tenemos el recurso. Había quedado planteado el tema de la consulta popular. ¿Y por qué? Porque definitivamente, fíjate que sí es un poco, no alarmante, pero sí es un poco difícil entenderlo desde la situación de los mandantes, que, como se ha planteado, nos pongan a escoger entre una, si es dable para el país, los gallos y los toros, y que de repente no sea factible el que podamos escoger frente a un tema tan sensible como es el tema de Yasuní y Tete. Sin embargo, también no es menos cierto que una situación de esta naturaleza, precisamente por la sensibilidad con que toca hacia el desarrollo, puede en determinado momento significar un retroceso a todo lo que se ha llevado. Entonces, existe esta también encrucijada, algo que manejara. Visto desde la perspectiva ambientalista, netamente ambientalista, ¿este tema debería ser decidido por los ecuatorianos? Bueno, yo creo que no debe ser decidido por todos los ecuatorianos. Creo que el Ejecutivo debería de tomar una posición sobre este tema, porque para eso existen distintos procesos legales que se deben de llevar a cabo para que un proyecto de procesamiento de hidrocarburos o mineros o lo que sea, se desarrolle. Entonces, creo que la sociedad más bien no necesita escoger si sí o si no, sino más bien conocer cómo lo vamos a hacer y qué alternativas vamos a plantear. Y cómo el presidente demuestra su compromiso de la no contaminación, a pesar de que ya lo dijo y estoy casi seguro de que lo va a cumplir, pero la comunidad, la sociedad necesita saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, cómo lo van a hacer y qué beneficio nos va a traer, más no una apreciación propia. No creo que sea necesario que este tema se vaya a consulta popular. Ya, o sea, definitivamente ya elegimos a un presidente, ya le dimos la confianza y hay que tener confianza en ello de que las decisiones van a ser tomadas en esa expectativa. Considerando que tenemos elementos, bueno, que existen en la Constitución, que son precisamente la auditoría y la participación ciudadana. El problema con este criterio, del cual, la verdad es que es bien difícil decidir, es bien difícil si conviene o no conviene, pero el problema que yo le veo con este criterio es que quienes están decidiendo o quienes estamos decidiendo de alguna manera, vamos a ser quienes no sufrimos, en su mayoría quienes no sufrimos directamente el impacto. Y en ese sentido, sí ahí hay un gran problema. Sí, pero recuerde usted que también la Constitución cubre a los pueblos en su totalidad. Entonces, si nosotros no sufrimos algún tipo de afectación y las comunidades aledañas sí lo sufren, esas comunidades están protegidas por la ley. Entonces, ese es el sustento que ellos tienen. Y el Presidente de la República o las autoridades que se encargarán de desarrollar este proyecto o las empresas que se encarguen de desarrollar ese proyecto, lo tienen presente. Yo no creo que dejen de un lado el tema legal que los puede llevar a tener problemas muy serios y simplemente realizar un proceso extractivo. Yo creo que, si bien es cierto, el tema no debería de llegar a más. Yo creo que para eso tenemos autoridades. Y si hacen las cosas mal, pues de la misma manera serán juzgados. Y si hacen las cosas mal, pues de la misma manera serán juzgados.